En cierta ocasión un profesor en su último día de clases quiso darles una lección a sus alumnos entonces puso en la pared un blanco, un objetivo y les pidió a cada uno de sus alumnos que pasara y dibujara ahí a esa persona que les había fallado, a esa persona que les había hecho daño esa persona con la cual sentían algún resentimiento o odio y así pues cada uno hizo su dibujo, algunos dibujaron a su papá, otros dibujaron a alguno de sus hermanos alguno incluso dibujó a alguno de sus compañeros después el profesor les pidió que tomaran unos dardos que se encontraban ahí y que los lanzaran con toda la furia contra ese dibujo que habían hecho y que así pues descargaran su ira, su enojo con ese dibujo cuando todos pasaron e hicieron lo que el profesor les indicó el profesor quitó ese cartel blanco con el objetivo y abajo de ese cartel se encontraba una imagen del rostro de Jesús pero resulta que por los dardos que se habían lanzado este rostro de Jesús estaba todo desfigurado algunos dardos le habían hecho orificios en los ojos otros se habían incrustado en la nariz algunos le habían desfigurado la frente y así, total que los dardos que habían sido lanzados contra aquellos dibujos habían dañado este rostro de Jesús los alumnos de inmediato entendieron el mensaje a esto el profesor solo agregó una frase Mateo 25 todo aquello que hicieron con uno de estos pequeños conmigo lo hicieron pues eso nos recuerda también el evangelio de este día Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 14 cuidado con despreciar a uno de estos pequeños porque es que ahí está la imagen de Dios y si nosotros recordáramos eso siempre cuidaríamos nuestras palabras cuidaríamos nuestros gestos nuestros desprecios porque por muy mal que alguien me trate ahí está la presencia de Dios esta persona tiene dignidad en ella se encuentra la imagen y la semejanza de Dios estos alumnos con esa experiencia comprendieron que esos dardos que habían lanzado contra estos dibujos al final quien los había recibido era el rostro de Cristo eso sucede cuando tú insultas a un hermano estás insultando la presencia de Cristo en esa persona eso sucede cuando tú desprecias a alguien por su color de piel por su condición social por su estado ahí estás despreciando la imagen de Cristo eso sucede cuando tú te burlas de una persona que se equivoca recordemos este evangelio cuidado con despreciar a uno de estos pequeños y por qué no decirlo cuando tú desprecias el fruto de tus entrañas que llevas en el seno materno y lo abortas cuidado con despreciar a uno de estos pequeños porque ahí se encuentra la imagen y la semejanza de Dios que el Señor nos conceda respetar la dignidad de la persona humana sabiendo de que ahí encontramos la presencia de Cristo que el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengas un excelente día soy el Padre San y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo